Salud, en directo a América de France 24, Marina Sardinha ya está con nosotros en el estudio. Marina, vamos a hablar de la vitamina D o la llamada también vitamina del sol. Y es que unos bajos niveles de esta vitamina repercuten en nuestra salud. Sí, Raúl, y aquí en Bogotá no nos da mucho sol, pero es muy importante que nos dé el sol. La vitamina D es una vitamina liposoluble que ayuda a cómo nuestro cuerpo gestiona, por ejemplo, el calcio o el fósforo. Como decías, exponernos al sol es una de las principales fuentes de vitamina D que también encontramos en el pescado graso, en leches, huevos o cereales fortificados. Entre las funciones de la vitamina D está la de regular los niveles de calcio, como decíamos, unos niveles adecuados que reducen el riesgo de enfermedades autoinmunes, como la diabetes tipo 1, la esclerosis múltiple, trastornos de inflamatorios, cáncer y también enfermedades cardiovasculares. Y también algunos estudios señalan que la relación entre la deficiencia de la vitamina D y la depresión está muy ligada. Para hablar de esto tenemos con nosotros al doctor Óscar Franco, profesor de la Universidad Pública de la Universidad de Berna. Bienvenido de nuevo a France 24, doctor. Quería preguntarle cómo reacciona nuestro cuerpo a esta deficiencia de vitamina D. Sí, como decías, la vitamina D tiene un impacto que no solamente es la absorción del calcio, que es un efecto benéfico, y cuando hace falta, entonces los niños pueden tener raquitismo. Pero también se ha relacionado cuando no hay suficiente vitamina D con las enfermedades del corazón, con una inflamación crónica y también con la salud mental. De todo lo que hemos visto es que la vitamina D en general es muy necesaria y hay mucha gente en el mundo que tiene deficiencia y, por lo tanto, requiere mucha atención para ver cómo podemos recuperar a las personas para que puedan tener suficiente vitamina D. Doctor, los saludos. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, un metanálisis extenso sugiere que la suplementación con vitamina D puede aliviar entonces los síntomas depresivos en los adultos con depresión. ¿En qué consiste esto, doctor, y cómo se asocia a nivel bajo de vitamina D con esta enfermedad? Este es un estudio importante en el que recopilaron más de 40 estudios y más de 50 mil personas. Son todos los estudios que se han publicado en el tema en términos de intervenciones con suplementos de vitamina D. Lo que ellos hallan es que la vitamina D, el suplemento de la vitamina D, se puede relacionar con mejoras en los síntomas depresivos y en la probabilidad de tener depresión. Sin embargo, esto no se halla en mayores de 65 años y se encontró, por ejemplo, que también es importante los hallazgos para las mujeres alrededor del parto o la depresión que puede ocurrir alrededor del parto o después del parto. En general, lo que se encontró es una indicación de que podría haber un efecto. Sin embargo, los estudios que utilizaron son de todas maneras pequeños y todavía no está la recomendación o no debemos invitar a la gente a empezar a comprar suplementos de vitamina D, sino a buscar otras formas de obtener la vitamina D que existen y que pueden ayudar en vez de tomar los suplementos. Doctor, y también hay estudios que relacionan la falta de vitamina D a una inflamación crónica. ¿Cuál es esta relación entre la vitamina D y la proteína C recreativa elevada en sangre? ¿Qué puede producir? Sí, no solamente a través de la proteína C reactiva, sino muchas otras vías relacionadas con la inflamación. He visto que la vitamina D puede ayudar a reducir la inflamación. De hecho, es uno de los mecanismos en la forma en las cuales la vitamina D podría ayudar a mejorar los síntomas depresivos porque la inflamación se relacionaba con la depresión. Entonces, hemos visto varios estudios que sugieren que este podría ser uno de los mecanismos, no solamente para los problemas de salud mental, sino también para los problemas de enfermedad cardiovascular, etc. Entonces, esto es un hallazgo importante que podría ayudar a combatir muchas enfermedades que se relacionan con esa inflamación crónica. Y también otros estudios relacionaban la falta de vitamina D con la inflamación en casos relacionados con COVID grave. ¿Cómo afecta esta falta también de vitamina D en pacientes que han sido o que tienen, han padecido el COVID de forma más grave? ¿Se ha elevado también la enfermedad o las muertes? Sí, se relacionó durante estos años de pandemia, se relacionó en varios estudios con el mayor riesgo de hospitalización o de muerte. Estudios que vimos del Reino Unido que sugerían que la vitamina D podría ser importante. Sin embargo, debemos recordar que los principales factores de riesgo para COVID-19, mortalidad y hospitalización, es obesidad, la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular. Y estas son las mismas personas que tienden a tener mayor deficiencia de vitamina D. Entonces, es posible que no sea tanto la vitamina D, sino los otros factores de riesgo o otras enfermedades que existen y que podrían estar explicando esa asociación. Por ahora, no se ha confirmado que los suplementos de vitamina D puedan ayudar a manejar el COVID. Hablando de esos suplementos, Marín y Doctor, en Europa sistema que el 40% de la población tiene deficiencia de vitamina D. Entonces, siendo así, ¿cuándo se aconseja tomar estos suplementos de vitamina D y cuáles son las mejores fuentes para adquirirlas de forma natural, Doctor? Lo mejor es la forma natural que es la exposición solar. Como decías, la vitamina del sol, la vitamina de la luz, porque salir a caminar, a recibirse mientras se camina para recibir el sol, es suficiente, si se hace media hora, cinco veces a la semana, para poder tener suficientes niveles de vitamina D. Esto, cuando se vive cerca del trópico, cuando estamos en Europa más al norte, donde no se recibe tanto sol y la exposición solar es mucho menor, entonces se han presentado grandes deficiencias en una gran proporción de las personas y por eso en estas personas, cuando hay deficiencia y cuando hay alto riesgo para otras enfermedades, es bueno consultar al médico, mirar los niveles de vitamina D y si es necesario, dar los suplementos, pero no recomendaría a las personas sin consultar al médico, ir a comprar los suplementos de vitamina D, sino por el contrario, salir a hacer actividad física, recibir un poco de sol y seguir una dieta saludable. Doctor, y por último, también, ¿qué recomendaciones hacen a estos pacientes o a estas personas que exceden estos suplementos de vitamina D y que los consumen de forma regular, quizás sin tener un consentimiento médico o sin tener una prescripción médica? Dos recomendaciones para esas personas. La primera es hablar con el médico de cabecera o con el médico que lo esté tratando para poder definir si realmente es necesario tomar ese suplemento. Y segundo, recordar que tomar suplementos a veces se considera como un atajo a seguir un estilo de vida saludable. Lo más importante es comer bien, seguir un estilo de vida balanceada y salir a hacer ejercicio. Si pueden cambiar el estilo de vida, si pueden empezar a salir a caminar, a hacer ejercicio y mejorar sus niveles de salud de una manera natural, es mejor que tomar un suplemento que es algo artificial. Doctor, como siempre, muchísimas gracias entonces por toda esta información valiosa que nos dio sobre esta vitamina D y también los suplementos. Gracias, doctor, como siempre. Gracias, Marina. Pasamos ahora a hablar con Umaresa de Deportes. Deportes.